Enelar llega a su puerta con facturación en sitio. ¿Qué es facturación en sitio? Es la nueva forma de recibir su factura al instante y verificar el detalle de los valores facturados por el consumo mensual de energía. Con procesos innovadores seguiremos manteniendo una relación de transparencia y confianza con nuestros clientes y usuarios. Más información en www.enelar.com.co. Enelar, energía que humaniza el desarrollo. La Policía Nacional y el Ejército Nacional lograron la captura de 15 personas que se dedicaban al microtráfico en el municipio de Tame. La banda era liderada por dos mujeres. La Policía y el Ejército Nacional lograron la desarticulación de una banda que se dedicaba al microtráfico en el municipio de Tame. 15 personas fueron capturadas. Se logra la desarticulación de una banda delincuencial dedicada al tráfico local de estupefacientes en el municipio de Tame. Una investigación que llevó aproximadamente un año en un trabajo articulado entre la Fiscalía con el CTI, el Ejército Nacional, la Policía Nacional con la seccional de investigación criminal, la seccional de inteligencia. Se logra la captura de 15 personas, 13 en flagrancia, perdón, 13 por orden judicial, uno en flagrancia y un menor aprendido. Igualmente se desarrollan nueve allanamientos, logrando la incautación de algunos elementos como dinero, equipos portátiles, una gramera y sustancia estupefaciente. Las personas capturadas fueron judicializadas y enviadas a la cárcel de Arauca. Estas personas fueron judicializadas por el delito de tráfico de estupefacientes y una vez realizadas las audiencias de control de garantías, todos fueron cobijados con medida de aseguramiento, excepto el menor de edad, que también se puso en conocimiento de policía de infancia y adolescencia para continuar con el proceso judicial. El comandante de la región 5 de la Policía Nacional aseguró que esta banda era liderada por dos mujeres. Esta banda era liderada por dos mujeres, las cuales fueron judicializadas y capturadas, alias la mona Yolanda, que era la segunda cabecilla, todos con medida de aseguramiento. La droga que estaba comercializando esta banda era traída del sur del país hasta el municipio de Tame. Bueno, esta sustancia estupefaciente venía procedente del sur del país, desde el departamento del Cauca llegaba hasta Bogotá y vía encomiendas y por buses intermunicipales llegaba hasta el municipio de Tame. Gracias a la actividad investigativa, en días pasados se logró la incautación de una gran cantidad de esta sustancia y que, lógicamente, esto hace parte del acervo probatorio que se entregó a la Fiscalía como prueba para las órdenes de captura de estas personas. El alto oficial aseguró que son bandas delincuenciales las que están comercializando estas sustancias. Esto es delincuencia común, delincuencia común que tenía injerencia en el municipio de Tame, pero sin duda alguna es un golpe contundente contra estas estructuras que tanto daño hacen a la juventud y a la comunidad en este municipio. Seguimos trabajando para desarrollar la misma actividad en otros municipios del departamento. Igualmente destacar que movían una gran cantidad de dinero, alrededor de 4.000 dosis mensuales, cerca de 22, 23 millones de pesos de ganancia al mes, era lo que movía esta estructura criminal. Las autoridades confirmaron que dentro de los capturados hay tres personas de nacionalidad venezolana y un menor que fue aprendido.